La Gran Ciudad Recordaré esos días de ayer Y ese rastro de amor y de mis sueños de repente Pero aunque creas que no importa nada De la seguridad que mi alma vivirá Disparemos ya el alma a jugar Si así nos librará Recordarás, hay que sonreír Y ya nunca más sufrir Disparemos ya el alma a jugar Si así nos librará Recordarás, hay que sonreír Recordarás, hay que sonreír Recordarás, hay que sonreír